yo nada más tengo esta, yo las que suelo utilizar son estas que son como en cremita sobre todo en tono más oscuro entonces lo que yo voy a hacer es que este tono que está más oscuro con esta brochita voy a tomar un poco de producto y donde yo vea que tengo mis espacios en blanco es sobre todo donde lo voy a estar aplicando también lo que podemos hacer primero es darle forma a la ceja yo la verdad sigo la forma original de mi ceja porque yo ya tengo muchas cejas solamente mejor así luego relleno los espacios esta parte de aquí ahorita la voy a difuminar en mi caso que yo ya tengo muchas cejas básicamente eso es lo que hago porque otras personas que tienen muy poquitas sí prácticamente la tienen que hacer pero yo ya nada más la relleno bueno miren se ven que en esta parte me pasé un poquito ahorita de todas maneras no importa los errores que tengas después lo vamos a a difuminar con corrector entonces hacemos lo mismo de este lado usualmente yo esta parte de aquí donde casi no tengo cabellitos bueno menos cabellitos casi ni siquiera lo toco porque si yo pongo en esa área no se va a ver bien se va a ver toda la ceja pareja y se mira más bonita a mi punto de vista que se vea en forma de un degradé que de esta parte esté un poco más difuminada y para acá más oscurita ya más rellenita que toda pareja desde aquí hasta acá toda pareja yo creo que se ve un poco menos que ahí se ve un poco un poco muy marcada pero con este gel que es para cejas también a veces aporta un poco de color pero yo también lo utilizo para darle forma aquí peinar los pelitos y como es un gel también te los va a dejar en el lugar que tú los pongas y también al mismo tiempo difumina porque ya tiene la forma del sputty más el gel y ya te la deja así como tú la quieras poner y después ya la peinas y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado peina y al mismo tiempo da color y ahora peina los pelitos en el mismo tiempo difumina ok ahora lo que haría es con otra brochita es delinear con un corrector alrededor para de esta forma marcar más la ceja agarras tu corruptor y entonces si te pasas con el negro no importa cuando aplicas este lo borras borras lo que te hagas equivocado y a la vez sirve también para darle más forma a la ceja que se vea más bonita más y ahora este corrector lo bajas hacia abajo a tu ojo aquí lo que tratas de hacer es que quede derechito ya que haces eso lo difuminas con tu esponja para que no quede muy marcado tampoco y también en la parte de arriba para que se mezcle con la base de maquillaje así y ya y ahora hacemos lo mismo del otro lado como que la limpias en dado caso como si te fueras pasado con tu esponja con tu esponja y ahora lo que sea con tu esponja es que no te quede hacia abajo así estaré aquí también lo puedes marcar si quieres y ya que bajaste el corrector ahora lo difuminas pero tratas solamente con toquecitos no lo vayas a quitar todo porque si no entonces cuál fue el trabajo y ya si ven que así ya le da un poco más de marcado